pero en primer lugar comunicación durante los 305 días las manos de Ushuaña, las manos de la colonia rica los delegados de Muyangua, de la colonia rica y de ahí pues la ofrenda a nombre de Ushuaña amigos ya que van a eliminar vestuario para danzas por sencillo que sea como traje de una danza la de Ushuaña 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 y eso es lo que nos dijeron nosotros. Ahora, cuando se inició en comunicación de la casa, después de la gente que nos dijeron en la casa, se nos dijeron que nos dijeron. Así que cuando se inició en el video, se nos dijeron en la casa, y nos dijeron que nos dijeron nuestros compañeros. Donde nana da más favores especiales, manillo, tata, ci, guido, ofrenda, ririmash nasce, a nombro, rigo, chuan yano, me, chuan yano, ojalá que danza, ci, tata, modricura, pues, muñan, mua, du, ya lo de antemano, querido, show, vistuario, ririmash nasce, tata, ci, guido, ni, mi, rica, yande, yo, mi, kana, lo deos, show, hit, doni, mi, tini, kai, un, ba, ni, ajo, ah, da, pero, no, ya, minin, armo, un, ba, ajo, maricuitzo, pues, ca, sobre, vistuario, manga, porque, na, de, movimiento, sin, ajo, y otro, un poquito, de, descuido, ra, pues, na, caranda, tigari, gamako, so, na, nis, nasce, ni, gamagamako, na, nangwa, nis, nasce, ni, gamagamako, ni, quatma, guanune, abandonada, nani, na, janu, hospedaje, tata, ci, mito, ta, ci, meto, guanuna, su, na, excuido, ga, cuatma, mi, kanzantena, truco, muri, na, yo, maldra, tarne, pero, simu, ya, mamara, su, tini, chum, ya, su, ki, a, lori, hamane, nangwa, 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 namo, se, simpambago, ni, shonene, guanurini, kasutim, bambagima, mamacento, stiño, ba, yo, sommi, man, ba, yo, so, su, cu, qui, ah, sti, matta, ajo, 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 ni, todo, gu, quitzó, fia, sti, maku, ma, adornani, ha, La Iglesia de Jesucristo 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 Después de 2011 La Iglesia de Jesucristo 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 después me no en orden, así, este, Moro y Cristiano, cuando me lo damos a la simultánea. Cuando me lo damos a la misma, 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 ahora sí, no me lo damos a la misma, pero cuando yo me lo damos, o como la ven, si cuando yo lo damos, bueno, adelante, bueno, muy importante. Así es, claro. Eso va lo siguiente. En el nombre del padre y al hijo y al Espíritu Santo. Así como era en el principio, Y ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén, Jesús Señor mío, Jesús, Cristo, Dios, hombre Creador redentor, por ser vos Quien soy, porque vos amas todas las cosas Me pesa, Señor, de todo corazón Propongo firmemente Me dame con que se me ofrezco Ofrezco mi vida, mi obra y la dispación Con todos los siglos, y con que me perdonéis Por vuestra preciosa sangre Me deis para nunca más pecar Señor, abra mis labios y mi boca A los otros labios, oh Dios, acúmme a socorrer Gloria al Padre Y al Hijo, al Espíritu Santo Desde los cielos y en la tierra Alabado sea a ti, mi Criador, en el universo Del mundo, este, oeste, norte, sur A los cuatro vientos, los cuatro cantares Derrama tu santa bendición Sobre esta prenda Que ofrece el hermano ¿Cómo se llama el joven? Juan Albino Ofrece este vistuario Para que pase a la mano De danza doce pares Derrame tu santa bendición En ella para que Todo se cumpla Por nuestra fe En nombre de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, apostólica, romana Así sea, amén En el nombre del Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Así como era en el principio Hoy y siempre Por los siglos de los siglos Amén, Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vénganos a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Perdonamos a los que nos venían Nos deje la tentación Y de unas hermanas Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Bendita tú eres Entre todas las Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Así como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús Oh Dios mío Señor Dios Están a la juta En tu palabra Está escrito Señor La rematañema Tienes el calme En la matriz En la mano En la mano En la ofrenda Con sacrificio En la mano Próximo Dios mío Están a este Allá de la gloria Mano derecha De Dios Padre Al nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Es que están Cristo Jesús Jesús Señor Dios Pónganos Le nombre de Dios Le nombre de Dios Señor Dios Padre Dios Hijo Espíritu Santo Pónganos Amén 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 En el nombre del Padre del Hijo de la Espíritura, Señor Dios Padre, Señor Dios Padre del Hijo de la Espíritura, Señor Dios Padre del Hijo de la Espíritura, Señor Dios Padre, Señor Dios Padre del Hijo de la Espíritura, 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 Señor Dios Padre del Hijo de Dios te salve María, llena de gracia Después voy a ordenar Van a bailar hermanos de Cucas En aquí la esclava del Señor Hágase bien según su palabra Dios te salve María, llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruegas con nosotros los pecadores Eso es, Paco Paco, estaría por ahí Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Que va al principio y al centro por todos los cielos de los ciegos Amén Bien Ahora sí, Macoma, no brudan Sí, Macata A ver, a ver Así es,имо En de las mujeres Connay, a ver, a ver A ver que está en terror ¿Quién podemos meter larga ela? Secón Los cielos de T'a ver Estaba en фильма Este maric ¿Quién podemos meter en la batalla Gracias. 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 Vamos a quitar Dama Kitawa A ver Se van a quitar la ropa Cloripes Akan Akan Ketika Kalian Ketika 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.